Esto lo trabajamos durante todo el año en la escuela. Siempre hacemos distintos proyectos dentro de toda la planificación anual, pero realmente es de otra manera. La interacción con otras personas, está muy bueno. El hecho de estar con gente de Incucay, eso también es un tema a tratar. Con la gente del hospital, te dije, con los chicos de Camarones, es que hay que agradecerles el que hayan venido, puede ser un gran esfuerzo para ellos. Me pongo en el lugar de ellos. Mucha gente, Girsu, en la entrada, estuvimos trabajando también para ellos. Así que, bueno, también interactuando con la comunidad educativa. Así que, no, re lindo. Incidentes en el hogar, intoxicaciones, intoxicaciones alimentarias, síndrome herémico-hemolítico con la residencia de pediatría y con el área programática, el equipo de farmacia. Porque, bueno, estamos convencidos de que estos incidentes se pueden prevenir, que ocurren en el hogar, por la disponibilidad de productos que hay al alcance de los niños. Nos han sorprendido porque los chicos saben mucho de los temas y están muy interesados. Eso está buenísimo. El objetivo fundamental es acercar, es crear puentes con los chicos, es acercarlos un poco a nosotros y que tengan la confianza y que sepan cuándo llamarnos, cuándo necesitan de nosotros. Entonces, les estamos enseñando desde el número que se tienen que comunicar, qué nos tienen que decir en el llamado, sentirse seguros de que nosotros tenemos que ir guiándolos, porque ellos pueden estar solos con un abuelo, con un hermanito, y de pronto no saber qué hacer. Y ellos tienen que saber que llamándonos tienen un apoyo para llamar a la ambulancia y nosotros llegar y, bueno, seguir lo que requiera el paciente, ¿no? Y lo otro es que muchas veces hay chicos que nunca estuvieron en una ambulancia, no se imaginan cómo es adentro, si está vacía, si tiene muchas cosas. Así que es básicamente contarles qué cuenta una ambulancia, qué pacientes trasladamos y qué vamos haciendo, que es lo que a ellos les llama la atención. Desde que uno sube a un paciente a la ambulancia hasta que llega al hospital, ¿qué se hace? Porque no es simplemente hacer un traslado, sino es ir haciendo cosas.